Hoy está muy de moda hablar de emprendimientos sociales y de emprendedores sociales y se confunde mucho a un emprendedor social con un voluntario, por ejemplo. Todos sabemos que las empresas en esencia cumplen un fin social porque en realidad están satisfaciendo la necesidad de un ciudadano, de un consumidor, pero hay empresas que van un poquito más allá. No es solamente satisfacer la necesidad de un consumidor que pueda pagar por el bien o el servicio que le están ofreciendo, sino que además con las utilidades o la rentabilidad que pudiera tener ese negocio, esa empresa, pueda cumplir un fin social adicional. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa dedicada a la producción y comercialización de zapatos, pero con las utilidades de mi empresa, de la empresa esta que comercializa zapatos, yo voy a distribuir un porcentaje a regalar zapatos a niños que no tienen la capacidad de pagar por un par de zapatos. Entonces, de esa manera la empresa estaría cumpliendo un doble rol. De alguna manera está satisfaciendo la necesidad de un público que puede pagar. Los accionistas de la empresa están teniendo una retribución por su inversión, pero al mismo tiempo los inversionistas toman la decisión de que parte de ese dinero va a ser utilizado para un grupo menos favorecido. Todos los proyectos que promovemos a través de los distintos programas que desarrollamos en la universidad deben ser también ambientalmente amigables. Es decir, buscamos que los proyectos sean económicamente rentables, socialmente responsables, ambientalmente amigables y también operativamente viables, porque hay proyectos que cumplen con las tres patas. Es decir, podrían ser rentables, podrían estar satisfaciendo la necesidad de una determinada población y están siendo socialmente responsables. Son ambientalmente amigables, pero no son operativamente viables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que falte el recurso humano capacitado, puede ser que falte la tecnología adecuada o puede ser que falte simplemente la infraestructura. No tenemos un local donde hacerlo. Los jóvenes cada vez buscan más los emprendimientos sociales. Tienen ese chip metido dentro de ellos, probablemente porque ya han tenido contacto con algún grupo de voluntarios o ya han tenido contacto con empresas sociales. Pero lo que busca un emprendedor social es tener un efecto, un impacto no solamente económico, sino también social en la organización. Y eso le da mucha satisfacción. Hay gente que trabaja y hace voluntariado y además, después de ser voluntariado, decide hacer su propia organización social. ¿Cuántas organizaciones conocemos hoy en día que además se meten en temas que, por ejemplo, temas de música, Bania Macías, con el tema de D1, la organización esta de baile, Jazz House, que también promueve lo mismo. Es como promover valores, viéndolo no como un tema de... es obligatorio y es muy trabajoso combatir el tema social, sino nos podemos divertir haciéndolo y podemos desarrollar un país mejor entreteniéndonos, ¿no? Hay chicos que por X razones de la vida o por su entorno familiar, mucho promovido a través de los colegios, ya tienen una sensibilidad particular por proyectos sociales. Y ellos dicen, ¿no? Muchas veces terminan la universidad y dicen, yo no estudié 5 años de mi vida para poner un negocio y lo dicen, un negocio tan simple como comprar y vender algo y no tener un impacto más importante en la sociedad. Yo creo que los jóvenes que buscan el emprendimiento social son aquellos o las que desarrollan empresas sociales son aquellas que buscan ir más allá. Para quienes el dinero no es la única motivación, para quienes el mejorar el entorno en el que viven, la sociedad en la que viven es tan o más importante que tener una retribución económica. Y digo tan o más importante porque muchas veces más bien se olvidan de que los negocios tienen que ser económicamente también viables, es decir, no es solamente, ya yo tengo mi corazón y quiero hacer esto, sino, tengo mi corazón, pero tengo que pensar en un modelo que me permita que lo que quiero hacer sea sostenible en el tiempo. Ya acabó la época en la que los emprendimientos sociales eran solamente con plata regalada. Hoy los modelos de negocios sociales lo que buscan es que el proyecto sea autosostenible, que pueda desarrollar la actividad no solamente recibiendo dinero de cooperación, sino que por sí mismo el proyecto sea viable y rentable. Una de las cosas que trabajamos mucho son los modelos de negocio. ¿Cómo hacer para que un negocio pueda seguir siendo rentable a pesar de cobrar precios por debajo del costo eventualmente o desarrollar actividades con poblaciones muy grandes que no necesariamente están pagando por el servicio? El emprendedor social necesita conocer y estar consciente además que no tienen que ser ONGs. Muchos emprendimientos sociales y empresas sociales hoy en día son asociaciones sin fines de lucro, fundaciones por ejemplo, son sociedades anónimas cerradas. Hay organizaciones que se constituyen como sociedades anónimas cerradas y a pesar de eso son empresas sociales. Y creo que esto es un paradigma muy importante que se está cambiando en el tiempo. Las SAC, famosas sociedades anónimas cerradas, no necesariamente son todas o tienen una visión solo económica, también tienen una visión social. Otra cosa interesante, los chicos tienen una gran confusión entre qué es una fundación, qué es una ONG, qué es una empresa con fines de lucro y a veces cuando tú dices la empresa es con fines de lucro, ¡ah, qué terrible! Las empresas tienen fines de lucro. En realidad el lucro no es un pecado ni es malo, lo importante es qué haces con esa plata porque también tienes un montón de organizaciones sociales y eso lo leemos todos los días en los periódicos que reciben dinero de donación para un fin social y la plata termina en otro lado. Nosotros hemos venido trabajando muchos años en temas de emprendimiento y también en emprendimiento social y hace tres años desarrollamos un concurso que se llama el concurso de planes de negocio para empresas sociales. Ese concurso lo que busca es dar una retribución económica a una organización que ya esté constituida y que tenga un fin social y que tenga proyectos sociales. Hemos visto a través del tiempo que necesitamos ayudar a los jóvenes a hacer una propuesta bien hecha, estructurada, pensada, un modelo de negocio que haga que esa organización sea sostenible en el tiempo. Entonces estamos organizando para el 7, 8 y 9 de septiembre Emprende UP Social Weekend. Lo que vamos a hacer ese fin de semana es trabajar con universitarios o exalumnos de universidades que tengan ideas, que tengan proyectos en mente, que quieran esas ideas y esos proyectos convertirlos en un plan de negocio social para que ese proyecto se pueda llevar a la marcha. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí en este fin de semana? Temas de qué son las empresas sociales, cuáles son las características de los emprendedores sociales, vamos a traer ejemplos de empresas y emprendedores sociales, cuáles son los distintos modelos de constitución, porque uno cree que si no es ONG no es una empresa social. Cómo se pueden desarrollar organizaciones y sociedades muy creativas, vamos a ver también tratar de convencer y enseñar a la gente cómo es posible cumplir un fin social y ser económicamente rentable al mismo tiempo.